Nos, un eco de clarín en la estancia Santa Rita. El 8 de noviembre del 2019, un puñado de hombres que representan a 17 provincias del país respondió a un llamado que tenía en la voz el timbre de un clarín. A estas 17 personas las unía un amor en común. Todos ellos llevaban en su alma el amor a Dulcinea, un amor que los llevó a la locura de querer unir en ella el cielo con la tierra. Respondiendo a aquel clarín que a viva voz gritaba, rescatemos a Argentina. Un clarín que también sonó en Malvinas y que el eco de su voz y camaradas retumbará en aquellas hasta que las islas sean recuperadas. Hoy, 10 de noviembre, día de la tradición argentina, este puñado de hombres que por mucho tiempo pensó que se encontraban solos en su propia tierra, descubrió que no estaban solos, que a pesar de las distancias, todos ellos tenían la misma mirada. Cada mañana, al despertar el alba con el aurora, el pabellón nacionalizaba, elevaban al cielo una oración de esperanza, para luego, en rueda de amigos, cumplir con el deber de pensar la patria, para volver a sus casas con la misión de restaurarla. Fueron tres días inolvidables, donde las noches eran largas, porque ninguno quería que estos días se acabaran. Entre risas y guitarras, a más de uno le brotó una lágrima, porque teníamos a nuestros héroes como Centurión y Yambía, que nos hicieron camaradas. Estamos en el corazón de la patria, en Villa Iruburo, de San Agustín, Córdoba, donde todavía retumban entre sus sierras el sonido de espuelas y se ven las huellas de los caballos del General San Martín, el Padre de la Patria. Nada se le escapa a Dios, ni una coma de la historia, porque aquí pasó el Gran General, y desde aquí se busca perpetuar su gloria. Hemos fundado nos para el bien de la patria y para la gloria de Dios, con la conciencia clara que si con la cruz nació su historia, la cruz será su andar, y en la cruz verá la gloria para en Cristo resucitar. Ya acabada la jornada, hay que regresar a nuestras provincias para comenzar la misión que nos toca, que es la de rescatar la nación argentina. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para toda nuestra posteridad. Señor Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Tú, que bajo la higuera por nuestra patria nos viste sufrir, ayúdanos a librar el buen combate y danos la gracia de la perseverancia final. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!